hola hola familia como están muchísimas gracias por estar aquí una vez más en un vídeo voy hoy a limpiar lo que es una parte de mi cocina esperando que le guste este vídeo se quede hasta el final entonces voy a empezar por esta parte que muchas veces nos olvidamos lo que es de alzar las cosas tengo aquí este frutero nuevo puse esta canasta nueva me gusta mucho cómo se ve ese estilo también voy a estar retirando absolutamente todo lo que es el microondas el horno pequeño por allá tengo lo que son unas toallitas entonces familia empezamos lo primero que voy a empezar haciendo creo que como siempre es limpiando lavando mejor dicho los trastes ya que yo no tengo es lavador de platos entonces lavo y los pongo a escurrir en este escurridero que es color café los pongo a lavar todos esta ocasión sólo estoy lavando con el lavado el jabón de trastes muchas veces lavo con bicarbonato y vinagre pero esta vez optó solamente por el jabón de trastes nada más muchas gracias familia por acompañarme siempre gracias a las nuevas personas que se han unido a esta casita bienvenidos y bienvenidas a las personas que me están acompañando hace mucho tiempo muchísimas gracias aquí como usted puede ver ya le puse lo que es el bicarbonato para lavar lo que es el asiento de la olla no me gusta que se hagan los asientos como que negros entonces de vez en cuando le he hecho bastante vinagre con jabón y digo perdón bicarbonato con jabón y eso es como friego las ollas los asientos y así es como quedan mire siempre bien limpiecitos y bien brillosos no olvide suscribirse que es completamente gratis dándole clic al botoncito rojo así mismo no olvide es activar la campanita de notificaciones así youtube le avisará cada vez que subo vídeos en este canal usted encontrará vídeos de motivación de limpieza organización día igual y mucho más aquí en este botecito es que yo tengo el vinagre me olvide enseñarles porque digo siempre vinagre bicarbonato es lo que tengo el bicarbonato de esta manera es como voy a rociar el bicarbonato por todas las partes para que quede súper súper brillosito el zinc siempre me gusta que quede así muy brilloso siento que se ve muy muy limpio con poquito de jabón voy a hacer fuerza presionar y lavar bien también estaré utilizando lo que es un cepillito para darle a este pasar por donde no llega la esponjita el vídeo pasado le dejé también un vídeo lo que es de limpieza del baño así mismo con vinagre y bicarbonato y también mostré cómo es que yo utilizo el cepillito en las partes donde no llega la esponjita más o menos de esta manera y ahí está el resultado de la limpieza del zinc con el bicarbonato súper lindo limpio ahora voy a empezar a limpiar esta parte como le dije voy a retirar completamente todo estaré utilizando esto lo que es una esponjita con bastante jabón también tiene bicarbonato también estaré utilizando lo que es un trapito con vinagre para secar las áreas puedes secar lo que es el el disguache y digo ay 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 me estoy trabajando estoy aquí bueno utilizando lo que es un cepillito para sacar toda toda la suciedad y si es que hay algo de grasa también estaré utilizando lo que es un trapito con vinagre para secar después de haber lavado el trapito ya estoy es lavando y reutilizando no estoy es que sacando ahí las la suciedad y seguir embarrando no ya estoy lavando y secando pues muchísimas gracias familia como le digo por acompañarme en un vídeo más le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook los links directos siempre le dejo en la cajita de descripción debajo del vídeo aquí como usted puede ver no a la esponjita no llega a ciertas partes ciertas esquinitas entonces me gusta mucho es limpiar con el cepillito así me ayudo para que todo quede completamente limpio esta parte estoy haciendo como una limpieza profunda ya que no lo lo hago muy a menudo ah 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 y si a usted le gusta este vídeo no olvide regalarme su dedito arriba y si este usted es nuevo o nuevita comentar en la parte de abajo con una manito arriba diciéndonos un hola así nosotros les damos la más cordial bienvenida también en los en la cajita de descripción le estaré dejando lo que son links directos a vídeos de limpiezas profundas tanto del de los dormitorios así como del baño de la cocina decoración día y guays y más a lo mejor a usted le gusta y así se motiva también como yo le digo muchas veces también mi casita muchas veces está patas arriba pero ustedes son mi motivación para mantener mi casa limpia ya que al hacer los vídeos entonces voy cada vez yo motivando me también gracias muchas gracias porque siempre están ustedes ahí para motivarme también muchas personas me han estado preguntando sobre mi estado de salud les digo que hay días que estoy muy bien hay días que tengo un bajón de energía pero sé y comprendo que esto es por las pastillas de quimioterapia sé que dios obrará en mí todo a su tiempo y muchísimas gracias a ustedes por preguntar cómo estoy por estar siguiéndome también en instagram y facebook muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes ahora como usted puede ver aquí ya le puse un poco de bicarbonato bueno mejor dicho como unas tres cucharitas de bicarbonato la esponja tiene bastante jabón ahora con presión voy a jabonar toda esa parte para que salga la grasa que tiene el hornito también usted ve la parte de adentro está bastante grasosa no he tenido la oportunidad de la barria que este horno si me agacho de la par así como estoy el como que el peso que tiene mi cuerpo se carga en las piernas y entonces me empieza a doler en entonces lo que hago es hacer poco a poco lo que yo pueda esta vez también no saque mucho la grasa pero si usted le deja remojando lo que es el vinagre con el bicarbonato hace un excelente trabajo esta vez yo hice solamente poco fregué por donde yo podía y al último usted va a ver el resultado que tiene este hornito queda súper súper lindo y brilloso y si es que usted estamos si usted se está motivando con este vídeo déjeme saber con un corazoncito así yo sé que hay personas que se motivan más y más con los vídeos que yo subo como le dije yo estoy lavando el trapito azul no es que estoy embarcando ahí la grasa entonces ya la lavo varias veces esta vez también ya la ve y voy a sacar todo todo lo que es el jabón el bicarbonato y luego para sacarle el brillo le estaré pasando un trapito con vinagre no 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 y por supuesto no me puede faltar aquí también lo que es el cepillo para las ranuras donde no entra lo que es la esponjita para sacar todas esas migas de comida al último vinagre y un trapito para darle el brillo y y y y y y y y y me gusta mucho ocupar lo que son los trapitos de microfibra también eso me ayuda a recoger todo lo que hay el polvo y migas de comida a a y y y y y y y aquí si usted puede ver está bien manchado estoy ocupando vinagre y también estaré ocupando un poquito de bicarbonato así también esto me ayuda a que todas esas manchas negras salgan y queden mucho más blanquitas un poco más blanquitas de vez en cuando es bueno hacer estas limpiezas profundas ya que nos ayuda a limpiar las partes donde muchas veces no llegamos yo por ejemplo siempre limpio lo que es el microondas el hornito pequeño y así las partes de estas partes de acá abajo pero no limpio a profundidad entonces cuando me propongo es que hago esta limpieza profunda llegando hasta los filitos donde nunca he llegado a lo mejor con este pillito me ayuda mucho para que salga ese polvo que se va acumulando tengo estas canastas donde guardo algunas cosas como las papas y otras entre otras cosas aquí también guardo lo que es el arroz ya que yo no tengo pantry o alacena ahora aquí yo le puse un poquito de bicarbonato con bastante jabón voy a fregar ya que estaba con grasa igualmente fregaré las otras cosas del horno y el plato del microondas ahora en provision de bicarbonato con grasa ahora es muy linda que estamos solos que bien cont시 pruebo ronda tengo este extractor de jugo también le voy a dar una manita de gato voy a sacar el polvo que se haya sentado también con el trapito azul como se pudo ver ya estoy lavando luego pasaré un otro trapito para dejarlo seco y de esta manera estaré haciendo también lo que es el el tostador de pan y entre otras cosas se me perdió el clip de lo que limpia el tostador de pan pero en sí por estas ranuritas pase lo que es el cepillo porque usted sabe que siempre queda y migas de pan luego pasé con el bicarbonato y la esponjita por todas todas estas áreas por aquí por todas esas partes donde entra el polvo las migas y así es como quedó lindo y limpio ahora voy es a limpiar lo que es el magic buller este está súper sucio mire cómo está cuando se hacen los jugos a veces sale lo que es cuando está full el vasito y a lo mejor no sé por qué lo guardé así pero ahora voy es con el cepillo un poquito de jabón y bicarbonato a pasar por todas estas partes luego estaré secando y usted verá el resultado cómo queda de bonito y bien limpio gracias Gracias. Y así es como quedó, bien limpio, ahora voy a secar con un trapito, esta toallita ya tiene vinagre, voy a secar bien para que no se vaya a oxidar. Gracias. 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 Hora de barrer, voy a quitar lo que son esos tapetes que tengo en el piso para sacar toda la suciedad, a lo mejor hay alguna basura debajo de ellos y luego voy a estar pasando con un trapito también empapado en vinagre para trapear el piso. Gracias. 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 Veo. Bye. Bye.